Buenos Aires, de mi amor, oh ciudad, hombre nacido No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor La mi guitarra, el humor, recogió sus melodías Recogió sus melodías, el recuerdo de otros días Que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mi bien Esperanzas que ya no hay, cielos y cocas ardientes La diana de los valientes, volviendo del Paraguay Cantos de patria peruana Que la guitarra argentina Que la guitarra argentina Melancólica se inclina Para decirle su adiós Mientras se apaga la voz De las minongas de alcina Por eso vengo a cantar Mi trova de despedida Que hoy la tarde de la vida Mi alma ya empieza a nublar No hay de volver a escuchar De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Cantos de gloria y amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor No hay de volver a escuchar No hay de volver a escuchar